Ante todo gracias por darle al play, mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros un videojuego que os puede parecer interesante que se llama Pokémon Naranja Pokémon Naranja, antes que nada disculparme porque no soy un gran experto de Pokémon entonces todo lo que voy a decir va a ser bastante poco riguroso he intentado informarme un poquillo pero hay cosas que desconozco por ejemplo, al saber que era Pokémon Naranja pensé que era un remake de algún juego anterior de Pokémon pero no es un remake exactamente de un juego concreto de Pokémon Pokémon ha habido de un montón, hay creo que ya seis generaciones la primera de verde, rojo, azul, amarillo luego salieron oro, plata, cristal y bueno, fueron saliendo muchas generaciones hasta seis y al parecer este juego, Pokémon Naranja, se refiere o que intenta reimaginar el mundo de la primera generación es decir, la que comentaba, amarillo, verde, rojo y azul de todas formas investigué un poco por si alguien hubiera hecho algún juego que se llamase Pokémon Naranja y realmente he encontrado algo sobre Pokémon Naranja y es un hack curioso de varias ROMs de Pokémon para hacer un poco o un homenaje a una parte de la serie Pokémon la serie de televisión que era referente a unas islas, las Islas Naranja entonces unos fans han hecho una especie de hack de varias ROMs para hacer un poco homenaje a aquella serie de episodios entonces queda claro que Pokémon Naranja no es un remake de un juego del mismo nombre sino de la primera generación de los juegos oficiales de Pokémon entonces, ¿qué podemos hacer en Pokémon? pues empezamos a jugar una partida y lo vemos le digo que no que lo borre y aquí lo que tenemos es pues el pueblo de Pokémon que no recuerdo ahora cómo se llamaba si los fans de Pokémon si os acordáis lo podéis decir en los comentarios yo lo sabía lo pasé se me ha olvidado porque como hace tiempo que no que no veo ni la serie ni he jugado a juegos jugué hace tiempo jugué al 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 de Game Boy aquí tenemos al Charmander ese sí que me acuerdo cómo se llama ahí arriba veo parece ser que es el aquel que tenía unos imanes pero vamos sí, lo siento no sé cómo se llama el de los imanes pero no sé exactamente porque como está volando no le veo bien bien ¿y qué podemos hacer aquí en el pueblo este? pues aparte de ver a los a los Pokémon danzar por ahí pues podemos hacer alguna cosa más ¿qué podemos hacer? pues por ejemplo podemos capturar a los Pokémon tenemos un modo bola que se accede a través de la B y en este modo bola tenemos las bolas Pokémon y en modo bola pues si clicamos en el botón izquierdo lanzamos la bola para capturar el Pokémon y hostia le ha botado pero no pasa de él a ver voy a usar otras bolas con el botón Q y el E vamos rotando entre las bolas los tipos de bola las Master Balls debe ser la buena a ver voy a intentar lanzarle una Master Ball correcto la Master Ball vale y ya nos viene y ya tenemos una Master Ball de hecho nos quedan 99 porque hemos gastado una y con esta Master Ball aquí podríamos ir no lo he intentado pero podríamos ir hasta hasta el infinito más allá ¿no? a ver bueno no no mejor no probarlo y ahora que tenemos a un Pokémon por ejemplo ¿qué podemos hacer? pues podemos hacer podemos pasar a estar dentro llevar ser el propio Pokémon aquí hay una bola que este se llama Electrode de nivel 4 aquí tenemos a la compañera esta es la otra chica que iba con el no me acuerdo como se llama el tío el tío que somos nosotros el tío y ahora lo veréis el chaval es que no recuerda entonces para pasar al modo Pokémon lo que tenemos que si apretamos la T ya nos han cambiado las pestañas debajo y podemos rotar entre Q y E los diferentes Pokémon que hayamos cazado tenemos 6 de momento 6 ranurillas lo que pasa que como solo tenemos al Charmander pues solo nos podemos seleccionar al Charmander teniéndolo en la pestaña central si clicamos el botón izquierdo ya tiramos la bola y uy no sé por qué no ahora ahora volvemos a ser nosotros ha habido un bug ahí es raro lanzo la bola esto no debería pasar no debería pasar tendríamos que transformarnos en en él a ver si pruebo a pasar al modo bola y lo vuelvo a cazar no no es que ya es ya es nuestro ahora ahora a ver vamos a ver si clico aquí aquí hay un bug porque esto en teoría ahora este de aquí somos nosotros voy a reiniciar el el juego para que veáis un poco resolver este bug y ahora volvemos un momento bueno ya estamos de vuelta voy a coger y voy a poner modo bola vamos a a cazar a ver vamos a ver aquí el charmander este por ejemplo a ver espérate a ver a ver si lo cazo ya de una vez ahora vale y entonces nos ponemos en modo pokemon y ahora si funcionado antes era un bug y ahora si somos el bichillo ya el charmander y lo que podemos hacer pues es pelearnos con la gente como siempre por ejemplo con este de aquí que cabrón que ha pasado nos ha nos ha nos ha dado bien ¿no? bueno este nos está luchando con nosotros podemos volver a a coger el bicharraco y si lo volvemos a sacar ya está ya está bugueado otra vez pero bueno lo que pasaba es que tú pasas a ser el charmander y entonces pues puedes pelearte en primera persona bueno en tercera persona con los demás bichos ¿no? con los pokemon y en teoría solo están activos teclas del 1 al 4 para diferentes luchas y por ejemplo en el charmander lo que hace es el 1 echa el fuego y el segundo el 2 es un farpazo ¿vale? pero como veis el juego tiene bastantes bugs todavía pero bueno están trabajando en hacer esta especie de remake o homenaje a esa primera generación de juegos pokemon si os ha gustado podéis ir al enlace que habré dejado en la descripción porque es un juego de navegador o sea que no hace falta instalarse nada y podéis clicar y echar una partida si queréis espero que os haya gustado el vídeo hasta el próximo vídeo no 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 no